Gracias por ver el video. 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 Para dar inicio a esta noche de conversación, yo les voy a presentar a dos de nuestras invitadas. Una de ellas es Lía González, que es profesora de educación diferencial. Ella tiene una especialidad en discapacidad intelectual, pero también es candidata, estesista de magisterio, ¿no es cierto?, en educación diferencial. Y también nos acompaña Marianela Ramírez. Marianela es también profesora de educación diferencial con especialidad también en discapacidad intelectual. Ella es directora de una escuela especial, Mundo Color, de la ciudad de Los Andes, si no me equivoco. Es así, ¿cierto, Marianela? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lía, también a ti y agradecerle a las dos por aceptar la invitación de poder estar con nosotros en este espacio conversando con nuestros televidentes que jueves a jueves se conectan y que quieren saber cómo vamos avanzando en estos procesos de la educación. Así que, también, buenas noches, bienvenida, palabras de salud y bienvenida a nuestros televidentes. Hola, gracias por la invitación, así que muy contenta esta vez por participar. Hola, buenas noches. Quería agradecer también la invitación y un espacio donde también la educación especial es una parte importante dentro de la educación. Así es, así es. Claro que sí, la educación especial es una parte importantísima y, además, muy bella. Me gustaría, a lo mejor, partir con Lía un poquito. Lía, que nos cuente, en líneas generales, luego Marianela puede complementar lo que Lía nos vaya contando. Cuéntanos un poquito de qué es lo que es esto de la educación especial que, a lo mejor, para algunos es desconocido, para otros puede ser extraño. Cuéntanos un poquito de qué consiste en línea general en la educación especial, por favor, aquí en nuestra zona, en nuestro país también. Bueno, comenzando, yo trabajo en Olmue, en una escuela especial, y el gran trabajo que hacemos ahí es un trabajo personalizado con los chicos, en base a sus habilidades, y un trabajo estratégico, personalizado, potenciando cada una de sus habilidades. Entonces, actualmente nos basamos con el currículum nacional, y se hacen adecuaciones específicas para cada estudiante, y desde ahí es cómo se hace el trabajo. Potenciando habilidades funcionales, habilidades que sean para la vida, para que sean lo más independientes, y también ahora accediendo al currículum, igual como en todas las escuelas regulares. Es un poco más como en general. Muy bien, muchas gracias. María Daniela, ¿podrías tú complementar un poquito de esta educación? Bueno, ya Lidia nos adelantó que tiene un currículum nacional. ¿Puedo entender de las palabras de Lidia que a lo mejor antes no tenían un currículum nacional? ¿Hace cuánto que era un currículum nacional? No, mira, lo que pasa es que las escuelas especiales, atendemos a los niños, bueno, hay diferentes especialidades de escuelas especiales, pero en el caso mío, trabajo en discapacidad intelectual, y atendemos a todos los niños que neurológicamente tienen algún tipo de daño, y nosotros lo que hacemos en las escuelas es entregar como un trabajo integral entre lo que es educación y rehabilitación. Para nosotros es súper importante que vayan las dos cosas de la mano, sin terapia y sin educación, la verdad es que no avanzamos mucho. Nosotros antiguamente estábamos trabajando con el decreto 87, que era un decreto de muchos años atrás, porque estaba obsoleto en realidad, y empezamos a darle marcha blanca al decreto 83 en el año 2015, creo, no me equivoco, pero ya como ley establecido partió desde el año pasado. Y nos acerca al currículum nacional con diferentes adecuaciones curriculares, pero nos acerca a tener las mismas oportunidades de educación regular, en este contexto teniendo a los niños en los mismos niveles educativos. Perfecto, mira, qué bien poder tener esa aclaración. Se nos incorpora a nuestro panel de invitadas la profesora de educación especial Beatriz Gallardo, ella es directora de la Escuela Especial Sagrado Corazón de San Felipe, ella también es máster en educación, y le damos la bienvenida también a Beatriz, y vamos a entrar al tiro con Beatriz en la conversación, ¿ya? Entendemos que entonces el currículum nacional es el mismo que se está llevando en todo el país, pero con adecuaciones curriculares. Es así, Beatriz, a ver si tenemos buena conexión, si no, para que nos ayude alguna de las invitadas. Bueno, voy a tratar, no sé si mi internet está funcionando, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, buenas noches, lamentablemente justo hoy tengo un problema con la conexión. Bien, efectivamente estamos trabajando con el currículum nacional en educación prebásica y en educación básica, pero la educación laboral, el nivel laboral continúa con el decreto 87. Y estamos trabajando con las progresiones desde hasta octavo básico en este momento. Nosotros en la escuela en este momento nos encontramos trabajando con un trabajo de acompañamiento también con la Universidad Diego Portal para poder implementar y hacer este trabajo con las progresiones del decreto 83. Bien, mira qué interesante, he ido anotando algunas cosas y me van saliendo algunas dudas que seguramente los televidentes también les van surgiendo. Por ahí, Marianela, comentabas que las escuelas tienen diferentes especialidades y ahora Beatriz dice acción laboral. A ver si le podemos ayudar un poquito, Marianela, y después Lía un poquito, a explicar cómo está estructurado, a lo mejor esto es de la educación especial, porque la educación regular sabemos que es de prekínder o de kínder o de primero básico a octavo y después de primero a cuarto medio y hay una modalidad técnico profesional que es bastante conocida. Pero, ¿cómo están estructuradas ustedes las escuelas especiales por especialidad? Hay unas que están apuntando hacia a lo mejor educación laboral. ¿Cómo están un poco estructuradas? A ver si las tres nos pueden aclarar un poquito cómo se estructura la educación especial. Bueno, la educación especial en discapacidad intelectual, como ya dijimos, entran en los niveles prebásicos, NT1, NT2, desde que empezó a implementarse el decreto 63, y de ahí empiezan los niveles educativos como una educación regular básica especial, así se llama, y tenemos desde primero básico a octavo básico. Luego que los niños, el decreto 63 indica que hasta octavo básico ya deberían tener las competencias del currículum adaptadas a cada niño. Y luego pasamos a los cursos laborales, y cada escuela especial elabora un plan de trabajo para la especialización de un futuro inserción laboral. Entonces los talleres laborales son como formaciones técnicas dentro de la escuela. Sí funcionan las escuelas especiales de discapacidad. Claro, y pretendemos también que esta educación laboral también culmine esta etapa que iniciamos ya un tiempo atrás de transición a la vida adulta del estudiante, y no solamente con una preparación al interior del establecimiento como es el caso de la educación técnica, digamos, sino que nosotros tratamos de que nuestros estudiantes participen en la comunidad, y para eso también hemos desarrollado programas de pasantías laborales, de manera que los estudiantes tengan una relación directa con lo que es el mundo laboral. A través de estas pasantías laborales que pueden empezar ya desde los primeros años, de los niveles laborales y ir aumentando para llevar al estudiante a esta actividad laboral de inclusión futura tan importante para su vida y para la vida de cualquier persona. Los niños, los jóvenes, que siempre me retan, pero los jóvenes, regresan de la escuela especial a los 26 años. A esa edad ellos son insertados al mundo laboral. Por eso, como dice la Betty, es un trabajo súper individualizado, porque nosotros podemos entregarles un tipo de oficio a los chicos, pero en la realidad a lo mejor los intereses son distintos. Por eso que los niños durante todo el proceso que están en los talleres laborales pueden ir visitando diferentes tipos de pasantías donde ellos finalmente eligen qué es lo que más les acomoda. Claro, y pensando, por ejemplo, también en nuestra realidad, Sí, yo quería decirte a la Lía. Te doy al tiro la palabra, Beatriz. Le quería preguntar a la Lía, porque Marianela también lo mencionó, Beatriz también por ahí lo dijo, hay un currículum que se adapta, que hay que adaptarlo. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué nace ese proceso de adaptación del currículum? Porque lo que ustedes han dicho, hay un currículum nacional, ¿cierto? Y ese currículum nacional se va a adaptar en las escuelas especiales. Bueno, en las escuelas regulares también hay procesos, también hay adaptaciones curriculares. Pero, ¿cómo es ese proceso más íntimo en las escuelas especiales para poder generar esta adaptación? Bueno, en las escuelas tenemos como guía las progresiones en espiral. Y desde ahí se hace el trabajo inicial, pero lo más importante es la evaluación y el diagnóstico que se hace con los estudiantes para saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias previas antes de poder iniciar este currículum. Y desde ahí se hace un plan de trabajo según el curso en que se desenvuelve y en base a todos los profesionales y las evaluaciones que se hacen, ya sea con la audiológica, con el terapeuta, se hace un plan y es como se juntan todas estas evaluaciones para poder crear una adaptación curricular adaptada para cada estudiante. Ojalá no sea más utilizada entre todo su grupo de curso, pero ojalá sea desde cada estudiante. Perfecto. Y Beatriz, ¿quiénes son los profesionales que están trabajando en las escuelas de ustedes? Bueno, con los años la educación especial ha ido incorporando más profesionales, no docentes. Tenemos por un lado los docentes, profesoras de educación especial, en su mayoría, si la escuela es de discapacidad intelectual, con mención en discapacidad intelectual. Tenemos también los profesionales no docentes que son, en este caso, fonaudiólogas, terapeutas, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y los asistentes técnicos de aula y asistentes de la educación en general también, donde, bueno, en la comunidad, en una escuela especial, todos, de alguna forma, independiente del rol que cumplan, aportan a la tarea educativa de la escuela. Y ahí también entran inspectoras, secretarias, porque es una comunidad que va construyendo el aprendizaje de los diferentes roles que desarrolla cada uno. Mira qué bien. Marianela, he escuchado varias veces que la escuela si tiene especialidad en discapacidad intelectual. ¿Qué otras especialidades hay, por ejemplo, para poder, no sé si diferenciar es la palabra correcta, pero por ejemplo para poder clasificar la escuela? ¿Hay escuelas con especialidad intelectual? ¿Qué otro tipo de especialidades pueden haber? Hay, aquí, bueno, yo vivo en Santiago, y aquí en Santiago yo he conocido escuelas especiales de ceguera, escuelas especiales de trastorno de la comunicación. Es como las diferentes patologías que tienen los niños, podrían tener la oportunidad de tener su escuela especial de acuerdo a la discapacidad que ellos tienen, pero en el Valle de la Concagua no existe eso. En el Valle de la Concagua nosotros tenemos que atender todas las patologías neurológicas que presentan los estudiantes. O sea, nuestra escuela, la escuela que nosotros trabajamos, es una escuela que tiene un análisis cerebral, que tienen más de una discapacidad asociada y que quienes trabajamos con ellos les señalamos que son estudiantes estudiantes que nos presentan retos múltiples. Es el concepto que le damos a este grupo de estudiantes y que en las escuelas están agrupados en cursos de no más de ocho estudiantes y que son atendidos con un equipo de profesionales en forma transversal. Bueno, y también en nuestra escuela atendemos también un porcentaje de estudiantes que presentan TEA, pero por lo general estos estudiantes con TEA, muchos de ellos también tienen asociada en algunas oportunidades discapacidad intelectual. Pero, Beatriz, ¿qué es lo que es un TEA para que la gente que nos esté escuchando sepa y no escuche las siglas? ¿Qué es lo que es un TEA? Correcto, es un estudiante, bueno, una persona que va a presentar un trastorno del espectro autista. Eso, ya, muy bien. Una condición, una condición del espectro autista. Claro, ¿por qué se los digo? Porque yo trabajo en una escuela regular con un programa de integración, entonces, tienen muchas siglas. Claro, que uno que está en el mundo de la educación la entiende, pero afuera a veces la gente no la entiende. Entonces, para que también le vamos enseñando a la gente, cuando escuche por ahí que es un TEA, sepa que es trastorno del espectro autista, ¿cierto? Por ejemplo, enseñémosle a la gente, ¿qué otras siglas hay que ustedes manejan que puede ser común y que de repente la escuchamos? Lilia, a ver si tú nos ayudas. Bueno, empezando, no existen las escuelas normales y especiales. Son escuelas especializadas y escuelas regulas. No existen los chicos con retos múltiples, sino con mayor necesidad de apoyo. Y lo importante aquí, siempre es el lenguaje, porque debemos poner a la persona antes de la discapacidad. Por ejemplo, no es el sordo, sino la persona con discapacidad cognitiva, en este caso. Entonces, siempre poner como a la persona como sujeto de derecho, al final. Desde ahí, es lo que tenemos. Sí, otra sigla que se acostumbra a usar es... ¿Cuánto? Necesidades educativas especiales. N-E-E. A veces que también yo creo que lo han escuchado en nuestro proyecto, necesidades educativas especiales. Bueno, que podrían ser transitorias o permanentes, dependiendo de la situación de discapacidad en la que se encuentre el estudiante. Oye, una pregunta que les quiero hacer, porque... Cristian, yo igual quería apoyar esa idea. Lo que pasa es que el decreto 83 llega un poco a regular el sistema educativo y a que los niños tengan las mismas oportunidades. Cosa que no pasaba antes. Lilia a lo mejor es más joven que nosotras que la Beatriz y lo que se vivía en las escuelas especiales antes era algo muy distinto con la mirada y la visión que hay hoy en día. Hoy en día el decreto 83 llega a entregar herramientas para que los niños tengan las mismas oportunidades curriculares de aprendizaje que los niños que asisten a las escuelas regulares. Entonces, por lo tanto, en ese sentido, ponerle una sigla a los niños, la verdad que eso es algo más interno de los especialistas que trabajamos. Pero lo que atendemos en nuestras escuelas son niños con necesidades educativas permanentes. Porque las transitorias las pueden trabajar en los PIE o en las escuelas de lenguaje. Claro, bueno, así iba un poco la pregunta que les quería hacer recién. Porque, bueno, ahí apareció otra sigla que por mucho que sea indigna, nosotros trabajamos con una comunidad y esa comunidad o la lee o la ve o la escucha. Y te dijo los PIE, entonces tenemos los PIE que es el programa de integración escolar que está en la escuela, ¿cierto? Ahora, la pregunta que yo les quería hacer es ver, ¿cómo o dónde está el punto de inflexión para que un estudiante, una persona, eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, La normativa hoy en día viene a poner a la persona como un suelo de derechos, por lo tanto, porque eso tiene los mismos derechos, tenemos todos los mismos derechos y un derecho fundamental es el derecho a la educación, ¿cierto? Y, por tanto, todos tenemos alguna diferencia, como yo lo digo en otro ámbito, es decir, aquí no hay niños vulnerables, porque todos somos vulnerables, unos más, otros menos, unos en una cosa y unos en otra cosa. Es decir, cuando hablamos de niños vulnerables, de repente estamos un poco equivocados, porque todos somos vulnerables, todos. No hay nadie que no sea vulnerable. Entonces, en la educación todos tenemos también algunas diferencias para poder aprender. Entonces, ¿pero dónde está el límite para poder decir, mira, este niño, este joven, este adolescente, tiene que a lo mejor incorporarse a una escuela especial o puede quedarse en una escuela regular? ¿Por qué se los digo? ¿Por qué? Yo trabajo en el mundo de la educación y muchas veces ha salido la inquietud desde los mismos apoderados, de repente desde los equipos que trabajan en las colegias, es decir, escuta, ¿será que mi hijo a lo mejor no es para una escuela especial y no para esta escuela? Entonces, ¿cómo podemos decir dónde está el límite para poder decir a lo mejor si a lo mejor la escuela especial es la que mejor le puede ayudar a desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, a sus características? Mira, Cristian, partiendo desde lo más chiquititos, de una educación temprana, lo principal sería que aquellos estudiantes menores de 6 años, de preferencia, estén en un contexto lo más inclusivo posible. Jardines infantiles, centros educativos, o sea, los entornos de mayor inclusión. Pero hay algunas situaciones, no estudiantes, que requieren apoyos más especializados y de mayor complejidad y de permanencia, que sean permanentes. Entonces, esos estudiantes, estamos hablando de los más chiquititos, van a tener que asistir a una escuela especial. Pero, en preferencia, los más chiquititos deberían partir siempre en un entorno con la mayor inclusión posible, ¿ya? Luego, hay estudiantes que van a tener que cursar por estos apoyos más intensos en una escuela especial. Pero, si nosotros observamos que el alumno puede cursar, y esto también nos permite el decreto 83, entre la educación regular, que le vamos a llamar así, y la educación especial, nosotros tenemos que apoyar en este tránsito de los estudiantes. Así como también, en algunos momentos, un estudiante de la educación regular va a transitar a una escuela especial. Pero esto se va a determinar por la cantidad de apoyos que va a requerir el estudiante, si son más especializados o permanentes, y también por un componente muy importante, que es la opinión de los padres. Acá los padres también tienen mucho que decidir en el tipo de educación para sus hijos. Sí, porque hay gente que en las escuelas regulares, como tú bien lo dices, digamos, para poder tener la conversación hoy día, también están los programas de integración escolar, donde también están los alumnos permanentes y transitorios, y también requieren... Pero en el fondo, puedo entender entonces que los profesionales de la escuela son los que podrían, o tiene que haber alguna suerte, no sé, o algún facultativo externo que pueda decir, ¿sabes qué? Yo le tuve que hacer una evaluación por alguien externo, a lo mejor que puede decir, no, le podría acomodar, porque evidentemente no lo pueden obligar, aquí tú muy bien lo has dicho, Beatriz, están los papás detrás que tienen mucho que decir y tomar decisiones, finalmente. Pero, ¿quién, quién, quién, o hay una cosa de articulado entre la evaluación de algún perito externo, por llamarle así, y los profesionales de la escuela, o solo los profesionales de la escuela lo pueden definir eso? ¿Cómo se articula eso? No, miren, la verdad es que la primera opinión como que recurren los papás son los especialistas de la salud, entonces generalmente el neurólogo es el que hace este acompañamiento desde muy pequeño a los padres con las diferentes patologías que presentan los niños, y ellos van como derivando o van sugiriendo en qué tipo de educación los niños pudiesen estar. Esa es como la primera instancia, el neurólogo, teletón, también cumple un rol súper importante para nosotros, para las escuelas especiales, pero cuando ellos llegan a nuestra escuela, cuando llega un niño a nuestra escuela, hay un diagnóstico integral, ya primero la psicóloga le aplica test, unos test que ella tiene que aplicarle para ver si el niño tiene algún tipo de discapacidad intelectual, en nuestro caso que son escuelas especiales de discapacidad intelectual. Luego de eso, también nosotros, la jefa técnica hace una entrevista para ver la parte pedagógica, porque si me llegan niños de 10, 12 años, ya con una escolaridad regular, también les hace un diagnóstico para ver si el niño realmente requiere de asistencia en nuestra escuela, o que realmente no ha encontrado el proyecto de integración adecuado para el estudiante. Ya, ese es como el ingreso a una escuela especial. Pero luego, como dice Beatriz, nosotros, según las competencias que el niño vaya teniendo, según cómo se vaya desenvolviendo, y con los intereses que los padres tienen, también trabajamos en este proceso de integrarlos a los programas, a los proyectos, el PIE. Ya tratamos nosotros de hacer ese trabajo viendo que el niño puede seguir con su educación regular. Pero para el ingreso son varios factores. Principalmente el que nos pide a nosotros el Ministerio de Educación es una evaluación psicológica. Eso es lo que nos pide el Ministerio, pero nosotros hacemos una evaluación integral, donde tiene que ver lo pedagógico, tiene que ver lo neurológico, en lo psicológico. Mira, les quiero compartir porque ya nuestros televidentes están empezando a participar con nosotros. Karen nos dice personas en situación de discapacidad. que Felipe le dice excelente aclaración, digamos. Creo que ahí hay una aclaración importante. Después, alguien que se identifica como Basket, San Felipe, dice, he seguido el trabajo de la directora Beatriz hace años, mi reconocimiento a su labor en su escuela, felicitaciones. Le mandan un cariñoso salud y felicitaciones profesora Beatriz. Y luego dice la importancia de la atención temprana, así como la detección. Por ello, la educación inicial es fundamental, nos dice Karen también ahí en un comentario. Quería, pero, pasando por ejemplo a otro ámbito de la educación, llevarlo a algo mucho más contingente. Creo que este creo que ha sido muy interesante desde lo interior, desde cómo se trabaja, de conocer un poquito más respecto a la educación especial, pero, lo quiero llevar un poco más a la contingencia. Hace ya a largo rato que estamos con el tema de la pandemia por la emergencia sanitaria, estamos confiados en nuestros hogares, afortunadamente para la ciudad de San Felipe, esta semana se levantó la cuarentena, vamos a aprovechar de pedirle a los televidentes que seamos responsables en eso, porque si no vamos a tener que volver atrás, salgamos solamente si es necesario, pero, en este contexto de cuarentena obligada o su valentena voluntaria de mantenernos en las casas, ¿cómo podrían las familias colaborar en estos procesos que ustedes los llevan de manera regular y sistemática en la escuela, pero que hoy día por la distancia, por el aislamiento, se tiene que hacer a veces a través de pantallas, a través de videoconferencias, de videollamadas, de un llamado telefónico, ¿cómo ves tú este proceso de trabajar en estos tiempos de pandemia algo tan importante y tan necesario como son ustedes, educadoras diferencial o profesoras de educación especial, pues los niños que requieren estar ahí presentes y muchas veces también hay mucho de afectividad en el trabajo para que tengan los resultados que se puedan tener. ¿Cómo lo ves tú eso de trabajar a distancia en su especialidad? En mi caso, bueno, primero conocer bastante a los estudiantes, ver sus intereses, qué cosas les gustan, qué les llama la atención y desde ahí empezar el trabajo y luego hacer partícipe a la familia que ellos sean un coterapeuta si al final hay que un poco darle esta iniciativa y darle la confianza de que ellos pueden trabajar quizás de la misma forma que nosotros lo hacemos en el colegio, pero ellos en la casa. Entonces, desde ahí es súper importante como nosotros como docentes entregarles este apoyo a ellos y en mi caso lo hacemos a través de video, mucho material didáctico que hemos realizado y se lo enviamos para la casa para que puedan seguir desarrollando habilidades, desarrollando los contenidos, pero esto no funcionaría si al final los padres no se ponen como una camiseta siendo como los coterapeuta. Entonces, yo creo que esa es la parte fundamental aquí en nuestra área y que ellos al final son los que hacen todo el trabajo para que los chicos sigan avanzando y no sea un año realmente perdido para ellos. Sí, bueno, creo que... Entiendo que... Sí, es que te decía que lo que yo te quería comentar es que yo... No, sigue nomás tú, Beatriz, después intervengo yo. Ok, bueno, este ha sido un año complejo para las escuelas regulares, para nosotros también y, bueno, quizás poder repetir lo que hacemos en la escuela es muy complicado. Los niños en la casa están en la casa, no están en la escuela, su profesora no está ahí, nuestros chicos son mucho de la contención, del abrazo, del cariño, entonces es una realidad totalmente diferente que se nos dio, o sea, se nos dio para nuestros hijos, para sus hijos de quienes nos escuchan ahora, esta pandemia nos tomó a todos como de sorpresa y al comienzo yo debo reconocer que sí fue difícil porque había una cierta incertidumbre de lo que estaba viviendo, un cuadro, unos procesos de ansiedad de lo que ocurría, entonces teníamos que primero tratar de trabajar un poco la contención, cómo estaban nuestras familias, nuestros apoderados, nuestros estudiantes, yo creo que logré sintonizar en parte con la preocupación que sentían las mamás de mis hijos, la preocupación de esto que ellos veían en la televisión, entonces nosotros tratamos en una primera instancia de atender cómo estaban ellos, cómo estaban viviendo este proceso, hacer una especie de acompañamiento en la medida que podíamos porque no era nuestra especialidad tampoco y luego que ya hemos en parte logrado como acostumbrarnos, bueno, nosotros también a esta etapa que estamos viviendo, hemos ido ya haciendo un proceso más estructurado en cuanto a lo pedagógico, porque bueno, debemos reconocer que inmediatamente no partimos con esto así tal cual, no, no, era algo que no estábamos preparados y nos tuvimos que reinventar, gracias a Dios en nuestra escuela hay un equipo de profesionales creativos comprometidos que ha podido dar respuesta de alguna forma tal como decía Lilia, muchos de ellos enviando material concreto para la casa muchos de nuestros estudiantes no son capaces de estar frente a una pantalla o sea, un estudiante por ejemplo con trastorno al espectro autista no le vamos a decir a las 10 de la mañana se conecta con todos sus compañeros como lo hacen en la educación regular este profesor tiene que llamar uno a uno a cada uno y ir trabajando uno a uno recordemos que la base de la educación de la escuela especial es esta diversidad de los estudiantes y eso también lo hemos tenido que transferir a esta contingencia que estamos viviendo bueno, ya han salido múltiples opciones de trabajo como decía Lilia se han enviado videos trabajar con material concreto que hemos aprovechado de enviar en las canastas de alimentos de la CUNAE donde bueno obviamente le pedimos a los apoderados que espera unos días antes de poder sacarlo de esta bolsa plástica para poder bajar cualquier carga viral nosotros nos importa mucho la salud de los estudiantes también lo entregamos día antes de la entrega de esta canasta algunas habíamos usado mucho el whatsapp porque esto del de verse también es muy importante he visto como en forma creativa las colegas de la escuela han termolaminado imágenes para establecer algún vínculo de comunicación con los estudiantes bueno y ahora ya no sé con orgullo puedo decir que hay un grupo ya de profesores que están haciendo algún tipo de clase a través de alguna plataforma de videollamada después de un tiempo de un proceso porque esto hay que prepararlo no es algo que de un día para otro nos lanzamos a las pantallas y bueno van a haber alumnos que también van a seguir con este proceso de uno a uno de trabajo con material y también por otro lado tenemos el grupo de las especialistas ya sea terapeuta fonaudióloga quinesióloga que han seguido también con este trabajo con el apoyo que requiere la profesora para también ir trabajando las habilidades que ellas quieren en este proceso pero como te decía mucho trabajo al inicio fue de contención marianela me imagino que el trabajo marianela me imagino que el trabajo que ustedes hacen es muy importante con la familia el nexo familia y escuela debe ser un lazo muy fuerte como lo están trabajando en este tiempo de pandemia porque una cosa es poder contactarse con el estudiante que vea su profesora con la que está acostumbrada como bien decíamos hay un tema de afecto de apego importante en estos niveles entonces ¿cómo lo trabaja usted con la familia? porque aquí la familia tiene que ser si ya la educación presencial es fundamental para el desarrollo de sus hijos en estos procesos me imagino que en este proceso debe ser un poco más complejo conducirlo ¿cómo lo hacen para mantener esa relación familia escuela? Bueno nosotros como escuela con pandemia o sin pandemia el trabajo es completamente individualizado y con mucho apoyo de parte de los padres ya siempre ha sido así sin el apoyo de los papás la verdad que nosotros nuestro trabajo no se reflejaría ayer hicimos un trabajo con el equipo de docentes y asistentes en esta cosa online hicimos como un resumen en realidad de a cuántas familias estamos llegando como en porcentajes por curso para nosotros es muy difícil poder decir que los niños se metan a una plataforma y con todas las plataformas que ha dado el ministerio aprender de orina etcétera y ellos naveguen solo eso no no es una realidad para nosotras para nosotros es un trabajo individualizado y ayer nos dimos cuenta que alrededor hemos llegado alrededor de 60% de la totalidad de la escuela o un poquito más de manera individualizada ya acá las profesoras trabajan por proyectos pedagógicos nosotros no hacemos actividades de papel ni nada de eso porque la verdad que lo empezamos a hacer así y nos dimos cuenta que no iba a tener un buen resultado las profesoras hacen cápsulas de los proyectos pedagógicos donde se las presentan a los papás por via whatsapp o por los canales de youtube que ya se han tenido que hacer y las evidencias las recogimos a través de fotos videos que nos mandan los papás la verdad que al igual que las niñas como lo acaban de decir la creatividad que ha nacido de esta pandemia ha sido maravillosa yo creo que las profesoras de educación tienen una ventaja a los que de base o de media es que nosotros siempre estamos buscando diferentes metodologías y diferentes herramientas para lograr aprendizaje por los niños y el trabajo es tan individualizado que la verdad que ahora había que adecuarlo de una manera online también nosotros ahora hay clases algunas profesoras han podido hacer clases online con los chicos y ha resultado maravillosamente así que el trabajo del papá en la casa yo insisto que es primordial con pandemia o sin pandemia sin el apoyo de ellos sin el refuerzo de ellos constante la verdad que nuestro trabajo se ve súper entorpecido cuando el papá está comprometido con el hijo y está comprometido con la escuela el trabajo es mucho más significativo así que en ese sentido yo también puedo decir que los apoderados de mi establecimiento en la gran mayoría se han comprometido con este trabajo pedagógico y como te dije la educación especial con pandemia o sin pandemia es individualizada es individualizada mira que bien mira que bien mira les sigo compartiendo porque nuestros televidentes siguen participando Karen dice la asertividad para poder realizar derivaciones y evaluaciones con los profesionales correspondientes e idóneos es decir ella cree que esa 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 evaluación debe de hacer la gente idónea Pablo nos plantea una pregunta que se la voy a dejar a ustedes y vamos el día Lilian nos le vamos a pedir que ella abra los fuegos en la respuesta a esta pregunta dice ¿están de acuerdo con incluir a la educación regular a todos y todas las estudiantes eliminando las escuelas especiales? yo sé que la pregunta es decir ustedes son de escuela especial pero la pregunta la hace Pablo ¿ustedes creen que a lo mejor es necesario hoy en día tener una sola escuela por decirlo así y no escuela especial escuela regular escuela Lilia yo creo que si estuvieran todos los profesionales dentro de la sala para poder atender a todas las necesidades de los estudiantes sí totalmente si hubieran también menos chicos dentro de una sala no 45 si estuvieran no sé los implementos ahí sí estaría de acuerdo pero como actualmente y como hay nuestra educación en Chile no veo que los chicos con mayores necesidades de apoyo puedan acceder a una educación personalizada de calidad y que se les pueda cumplir este sueño de que puedan ser lo más independientes posible puedan tener un trabajo dentro de un trabajo actualmente no están las condiciones para que puedan eliminar las estudiantes sociales porque todos los estudiantes quedarían quizá atrás o quizá no estarían avanzando como lo avanzan en la escuela como lo están haciendo ahora Beatriz ¿tú qué opinas? a ver yo opino que no podemos no podemos o sea terminar con las escuelas especiales partiendo porque como tú dices el derecho a la educación hay estudiantes que para poder cursar su educación requieren de apoyos intensos permanentes generalizados que las escuelas regulares no lo tienen antiguamente cuando las escuelas especiales en un año atrás años atrás a mí me han contado yo soy más joven recibían alumnos por lo general de discapacidades leves moderadas pero hace unos años atrás solamente comenzaron a incorporar en mayor cantidad estudiantes con multidéficis por ejemplo o con con discapacidades severas porque antiguamente esos estudiantes estaban en sus casas y las escuelas especiales no lo resistían o sea no estaba esta como decíamos Lilia es un poco jovencita entonces estos alumnos estaban en sus casas nosotros cuando en el año estaba hablando del año no sé 2008 por ejemplo aumentó considerablemente la matrícula de nuestra escuela con aquellos estudiantes que estaban en sus casas que eran estudiantes que presentaban discapacidades severas discapacidades múltiples y que tenían negado el derecho a la educación y la posibilidad de atenderlo en estos cursos de 8 estudiantes con la incorporación de estos profesionales de un asistente que le pudiera dar asistencia también en estas actividades de la vida diaria permitió que ellos asistieran al colegio o sea en este momento se requieren las escuelas especiales para esos estudiantes que requieren este tipo de apoyos ya que son complejos intensos permanentes Marianela tú también eres historia de una escuela a ver tu opinión me imagino que será similar pero a ver ayúdanos a fundamentar la postura de ustedes mira la verdad es que yo creo en que es lo mismo que dice la Lilia de un ideal yo llevo 17 años trabajando en educación especial y siempre he escuchado que lo único que se quiere es cerrar las escuelas especiales ya siempre como que apunta el ministerio a tratar de cerrar las escuelas especiales pero en un ideal yo creo que se podría se podría atender a los niños dentro de las escuelas básicas o regulares pero siempre en un contexto donde los niños tengan las oportunidades de aprendizaje y de rehabilitación y eso tiene que ir de la mano siempre yo te hablo de nuestra realidad de niños con discapacidades múltiples ya un niño con discapacidades múltiples dentro de una sala de 45 niños la verdad que no es viable en este momento entonces en un ideal yo acompaño la idea de que los niños puedan estar incluidos dentro de la educación regular pero llevándolo a nuestro contexto chileno a nuestro contexto actual la verdad que no es eso no se puede hacer ya no existe ni el interés de hacerlo yo siento que nosotros la educación especial es muy invisible para el Ministerio de Educación piensa que todas las cosas que nosotros tenemos que hacer curricularmente o adecuaciones o decisiones son netamente responsabilidad de las escuelas especiales yo te digo frente a esta pandemia nosotros tampoco hemos sido visibles para el Ministerio nuestra población de niños es una población de riesgo son niños que tienen más de una patología por lo tanto un COVID para ellos puede ser hasta mortal y en ese sentido cuando yo escucho el regreso a clase el regreso a clase siento que nosotros somos todavía somos invisibles para la educación chilena por lo tanto creo que los niños con el decreto 63 nos ha ayudado a las escuelas especiales a tratar de normalizar o regular el currículum nacional con los chicos ya pero llevarlos a que la escuela en Chile la escuela especial se limpie yo creo que no estamos años luz que eso ocurra yo trato de ser más realista y llevarlo al contexto actual yo no me imagino un estudiante niño con discapacidad múltiple dentro de una sala de 44 o 45 niños y si la especialista es adecuada para atenderlo por lo tanto creo que en la educación especial tienen que estar los niños que requieren atención más individualizada y que haya un equipo multidisciplinario que los atienda cosa que quizá en este momento en Chile no se está preparado en una escuela básica así que yo trato de compartir lo ideal pero yo hablo lo que es la realidad y lo que nosotros vivimos en la escuela especial mi escuela es nueva mi escuela tiene 7 años de vida y en estos 7 años he visto diferentes tipos de patologías en donde los niños yo no me imagino ciertos niños metidos en una sala en el contexto actual que estamos viviendo ya pero ojalá existiera un ideal a futuro en donde los niños puedan ser incorporados dentro de una sala de 15 niños por nivel sería espectacular porque así también nuestros otros estudiantes podrían compartir una realidad que para muchos de ellos es muy lejana yo te digo yo tengo dos hijos y mis hijos conocen la educación especial desde que nacieron porque la mamá trabaja en la escuela pero hay muchos niños que no conocen o no tienen acercamiento a niños con otro tipo de patología o que son distintos como ellos lo plantean como niños ya entonces creo que podría ser un ideal pero no es la realidad correcto mira que interesante Tritian pensemos que también ni siquiera hemos logrado incorporar a nuestros estudiantes efectivamente al mundo del trabajo cuando ya se habla hay leyes para eso y aún así no se ha logrado entonces como decía María Nela un ideal creo que más que discutir ahora si cerramos o no las escuelas especiales deberíamos discutir cómo las potenciamos y cómo el ministerio brinda mayor apoyo a las escuelas especiales necesitamos incorporación de tecnología de tecnología asistiva en nuestra escuela y que no que las escuelas tengan que estar postulando a proyectos cenarios diferentes proyectos para poder adquirirla si bien es cierto se ha potenciado a través del programa TIC y retos múltiples la tecnología pero aún no es suficiente porque es como un matiz necesitamos que las escuelas especiales accedan a esta tecnología asistiva de manera que dé una mejor calidad de vida una mejor inclusión y un tránsito a la vida adulta de estos estudiantes en una mejor calidad de vida yo creo que eso es algo eso es lo que lo que está diciendo Beatriz es algo pero también es un mundo Cristian que es muy distinto nosotros no tenemos las mismas oportunidades que el resto por eso yo insisto que somos la educación invisible con pandemia o sin pandemia o sea una biblioteca creada para una escuela especial no existe en las mismas condiciones y las mismas oportunidades que tiene la escuela básica entonces yo insisto que somos la educación invisible y que ojalá se potenciara más el trabajo que nosotros hacemos con recursos con medios que vengan de parte del ministerio no que tengamos que estar como dice Beatriz postulando diferentes proyectos para la adquisición de material terapéutico para la rehabilitación y educación de nuestros estudiantes bueno nosotros nosotros Beatriz mira nosotros humildemente desde nuestro programa le estamos dando un espacio para que nos puedan visibilizar un poco más como educación especial creemos que en el aporte que podemos hacer nosotros un poquito en tener un tema de educación especial en el programa la gente sigue escribiendo nos ponen por aquí en la actualidad en algunas escuelas ni siquiera se respetan las horas de apoyo diferencial después dice entre no estén las condiciones es bastante complejo también lo decía por ahí había mencionado a Camilo que decía eliminar las escuelas especiales no se podría en la actualidad el sistema educacional de Chile no está preparado muchos estudiantes requieren apoyos que lamentablemente aún no se entregan al cien por ciento María dice hay que pensar en aquellos estudiantes que nos presentan retos múltiples solo las que trabajamos en escuela especial lo sabemos frente a eso me gustaría a ver yo te quería también agregar también si nos pueden aclarar Lía un poquito también tuvo ayuda a nos aclarar ¿cuál sería la diferencia por ejemplo entre inclusión e integración? ¿bastaría con generar inclusión en la escuela o hay que generar inclusión y además integración o integración primero y luego inclusión? ¿cómo? porque escuchamos hoy en día que la escuela es una escuela inclusiva es una escuela aquí entonces ¿cuál sería la diferencia a lo mejor que nosotros le podríamos decir a la gente porque a veces el común de la gente piensa que inclusión e integración es lo mismo? a ver Lía si tú nos ayudas un poquito bueno no es lo mismo integración dentro de una escuela regular por ejemplo sería que un chico con necesidad educativa permanente esté dentro de la misma escuela pero haciendo quizás actividades diferentes esa es la integración o sea no está incluido y la inclusión a su vez sería que este mismo chico esté dentro de esta escuela regular con todo curso de terceros básicos cualquier FSA y está haciendo las mismas actividades teniendo los mismos apoyos teniendo las mismas oportunidades dentro de la escuela y ahí recién estamos viendo la inclusión y bueno se ven muchas cosas en muchos ejemplos en Chile que no hay casi nada de inclusión desde la cultura desde el acceso a la información por ejemplo en la teo recién pusieron la lengua de señas entonces nos falta mucho para la inclusión pero eso sería como la gran diferencia es decir podríamos decir que yo lo incluyo pero lo hago partícipe de todo lo que vive ese grupo sería como inclusión en términos sencillos por ejemplo sí algo así nosotros como nosotros cristian como escuela especial tenemos una tarea también importante en lo que es la inclusión principalmente también la inclusión social de nuestros estudiantes partiendo del hecho de considerar que nuestra escuela especial es una escuela no es un centro terapéutico para eso está la teletón ya y otras instituciones tenemos que partir de la base si queremos inclusión también de pensar que nuestra escuela es una escuela y que los alumnos reciben educación y desde la escuela nosotros tenemos como tarea vincular a nuestros estudiantes con la sociedad y nosotros como escuela nos planteamos que nuestros alumnos puedan participar de diferentes actividades de la comunidad no sé si hay una cicletada nos ingeniamos de alguna manera para que nuestros estudiantes vayan a esa cicletada si hay una actividad de medio ambiente la escuela va a participar en la actividad de medio ambiente incluso soy uno de nuestros sellos de la escuela que vamos participando en las diferentes áreas de la vida de vivir en comunidad esa es nuestra tarea como escuela de considerar que somos escuela y no centro de recurso técnico en el sentido terapéutico porque para eso hay otras instituciones tenemos que partir que somos una escuela que tenemos que vincular a nuestros estudiantes a la participación en la comunidad yo creo que es una tarea que estamos siempre desarrollando como escuela quizá en algunas oportunidades vamos lento no se equivocamos pero siempre lo estamos intentando de cierto modo y bueno y le vamos pidiendo a la comunidad también que vaya brindando oportunidades a nuestros estudiantes que una vez que crecen tengan un lugar de participación y la familia también es importante no todos nuestros estudiantes van a ir al mundo del trabajo van a ser contratados porque algunos estudiantes van a requerir el apoyo de su familia para desarrollar alguna actividad por eso es tan importante como decía Marianela el apoyo de la familia algunos estudiantes que presentan discapacidad múltiple por ejemplo van a poder crear quizá una pyme familiar para poder trabajar con la familia en esa actividad entonces nuestra tarea como escuela y como personas cada uno de ustedes que no nos escuchan también es ir creando oportunidades mejorando el contexto para que realmente pueda ocurrir la inclusión yo creo que es una tarea de nosotros como escuela y también de cada persona y de bueno le hago el llamado a quienes nos están escuchando ahora a poder crear oportunidades hacer que el contexto sea más favorable para ir recibiendo a las personas en situación de discapacidad en una vida de participación la idea es que nos nos movilizamos nos movilicemos hacia una a una sociedad más inclusiva y escuelas más inclusivas en general ¿cierto? para poder generar esta movilidad que tú muy bien planteas mira nos siguen escribiendo Evelyn la educación especial es maravillosa y es irreemplazable para muchos de nuestros hijos en donde los logros académicos no siempre es lo más importante educar y rehabilitar es una gran labor de la escuela especial también lo dice faltan políticas en educación especial a nivel ministerial falta modernizar el pensar Karen podría ser como en España la inclusión echa vida aún falta mucho en nuestro país mientras se sigue aprendizando la medición de los contenidos a través del CIMSE hay mucho por avanzar hay un tema de políticas públicas Adam excelente tu trabajo en la escuela sagrado Corazón Beatriz Adán Gallardo Felipe Ramírez dice ¿qué opinan sobre el trabajo en un aula regular incorporando profesoras de educación diferencial de este modo generar un trabajo multidisciplinario ante docentes compartiendo las aulas de eso les repito la pregunta ¿qué opinan sobre el trabajo en aula regular incorporando profesoras de educación diferencial? Bueno eso yo creo que esa respuesta es más para los profesores de básicas que han tenido este tipo de intervenciones dentro del aula hace ya algunos años esa pregunta en realidad es como lo ideal que debiese pasar en cualquier tipo de educación en cualquier país ojalá pudiésemos pasar a la aula regular las educadoras diferenciales pero no asistir a la profesora ya que eso pasa en muchos colegios de educación básica o educación media que la profesora diferencial está asistiendo a la profesora de básica lo ideal sería que como educadoras diferenciales entráramos a apoyar el trabajo al estudiante que lo requiere de una forma individualizada de una forma permanente constante con un trabajo en dupla con el profesor de educación regular pero lo que yo tengo entendido hoy en día no es lo que ocurre tú trabajas en una escuela regular donde hay proyectos de integración y muchas veces en este momento la educadora diferencial está a veces para para cubrir a la profesora que falta entonces faltan muchas políticas públicas en donde pueda regular la educación especial y donde falta mucho también del trabajo en dupla con los profesores de educación regular para lograr objetivos hacia el estudiante yo creo que sería un ideal que pudiésemos trabajar en conjunto pero no es no es o sea yo trato de ser realista y no es la realidad de Chile no es la realidad de lo que ocurre ahí hay una niña que puso que ojalá tuviésemos una educación como España sería maravilloso pero no es nuestra realidad y frente a esa realidad las escuelas especiales es un mundo que no como alguien lo puso ahí no es solamente un mundo educativo también tiene que ver es como una familia nosotros así nos sentimos que somos como una familia que entre todos nos ayudamos y entre todos trabajamos para que este niño salga adelante este niño tenga mejores oportunidades y sea incluido en la sociedad yo de nada escuchaba lo de la institución nos quise opinar mucho porque siento que nos falta mucho como como país como ciudad creo que la inclusión está dentro de más yo trabajo en particular convencionado y yo me siento súper aparte de las diferentes actividades que hacen los municipios porque siempre nos dejan afuera entonces cuando dicen que los Andes son una ciudad inclusiva yo a veces tengo mis dudas porque como decía Lilia ni siquiera la infraestructura está adecuada tú vas a la alcaldía y no hay una rampa para que las mamás puedan entrar con sus niños en sillas de ruedas entonces yo creo que las intenciones están pero de ahí a concretarla falta mucho falta mucho creo que la educación especial es un mundo aparte es un mundo que se desconoce es un mundo que solamente como dijo otra niña ahí las que trabajamos en educación especial las mamás que están en nuestra escuela saben el trabajo que realizamos falta mucho para la inclusión falta mucho para llegar a ese ideal de preguntas bueno yo creo que como dice dice una de nuestras televidentes Ariela dice participación permanencia y progreso ese es el desafío creo yo Bernadita dice dice decir que hemos avanzado mucho pero aún falta hay que seguir construyendo también hay un reconocimiento que se ha logrado avanzar algo pero falta ya una educación que considera el diseño universal de aprendizaje en sus planificaciones tenemos que también mencionar en el tapete decir yo que yo trabajo en una escuela regular con programa integración efectivamente así y yo creo fuertemente en los equipos directivos los equipos directivos creo que son aquí un rol importantísimo bueno tanto en la escuela especial como también en las escuelas regulares que tienen estos programas de integración para efectivamente poder darle este enfoque de inclusión al proceso digamos así que yo creo que ahí los equipos directivos tienen esto que decir también en la educación regular que también tienen alumnos con necesidades de educativas especiales en su escuela para poder aportar en estos procesos de poder ir visibilizando un poco más esto de la inclusión en la escuela ¿cierto? mira Atricio nos comenta y dice que buen diálogo pedagógico que visibiliza la educación diferencial y entender lo que es la inclusión y de cada uno nosotros somos diferentes y somos diversos y diferentes especialmente en el aprender tenemos ahí harta opinión de nuestro televidente oye entonces mira a mí la verdad que he aprendido mucho con ustedes creo que nuestros televidentes han aprendido mucho también con ustedes en este proceso hemos podido conocer un poquito más sobre la educación especial cómo está cómo funciona te hablaron de un decreto 83 que es un decreto para toda la educación de nuestro país para las escuelas regulares como para las escuelas especiales porque las escuelas regulares también tienen adecuaciones curriculares que están establecidas en ese decreto 83 y también están de acuerdo a las evaluaciones que tengan los estudiantes en estas escuelas como trabajan y por eso que están los programas de integración escolar establecidos en los colegios con diferentes profesionales al igual que ustedes la diferencia yo creo está en que ustedes evidentemente tienen niños como bien lo decían con discapacidad múltiple ¿no es cierto? con retos múltiples y que requieren un apoyo especial y a lo mejor por más tiempo y en un contexto distinto que sea un contexto que respete creo yo a la persona en su proceso de aprendizaje y ese entorno que respeta a la persona porque pone a la persona al centro como un sujeto de derecho y como persona no como un dato más un número más sino que están estas escuelas especiales que pueden ayudar de mejor manera ¿no es cierto? a estos niños niñas jóvenes a poder desarrollarse de mejor manera así que mira nos siguen escribiendo ya estamos llegando al final de nuestro programa y nos siguen escribiendo es un mundo desconocido para muchos incluso para el ministerio que hasta nos envía textos escolares de escuelas regulares para nuestros estudiantes así como datan es 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 verdad eso es verdad Juan Antonio dice ¿en qué consiste el decreto 83 y cómo se aplica en las escuelas especiales? Uy ahí podemos hablar harto rato Angélica queremos más oportunidades para nuestros estudiantes me da la idea que puede ser alguna profesora o alguna mamá oye bien como les decía estamos llegando ya al término de nuestro programa se nos pasó muy rápido la hora fue una entretenida entretenida conversación con ustedes yo les quiero agradecer profundamente haberse dado un tiempo para venir a hablar de la educación especial esperamos que los espacios que le dimos sirvan para poder visibilizar un poquito más la educación especial en una de esas no lo sé en una de esas a lo mejor hacemos más adelante otro programa para poder darle un poco más de espacio a la educación especial que a mí en lo personal me parece que es una labor realmente maravillosa hermosa y con una tremenda vocación la que realizan ustedes en un contexto y en un ambiente que de repente no es el más ideal ya porque está tenemos una cultura para la gran mayoría de las personas digamos y como bien tú decías Maranela hay una ley hay un día de inclusión en donde obliga que todos los edificios públicos deberían de tener acceso a gente con movilidad reducida o discapacidad y la verdad que de repente no estamos ni siquiera en los edificios públicos que son los que primero que deberían de cumplir la norma entonces bueno vamos avanzando hacia allá vamos viendo cómo seguimos y Pedro nos dice un agradecimiento a las escuelas especiales hace 30 años estos niños eran una vergüenza para para la la familia parece o la FA dice mía de estos niños y los escondían no había esperanza para ellos quiero leer en ese mensaje que las escuelas especiales han dado esta esperanza han abierto esto y hoy día están visibilizando y dándole oportunidades a aquellos que hace tiempo años atrás no se les daba palabras para despedirse Beatriz agradecerte te doy unos segunditos para que te puedas despedir porque estamos cerrando vamos cerrando nuestro programa bueno Cristian agradecerte por este espacio por hablar de educación especial y de las personas también en situación de discapacidad y como lo hemos dicho en varias oportunidades nos queda una tarea a todos de trabajar por esto por estos ideales que se plantean pero quizás podemos cambiar no sé poner rampas cambiar la infraestructura pero si no no cambiamos desde acá nuestro pensamiento nuestra manera de enfrentar el mundo por muchos cambios que hagamos de infraestructura no vamos a avanzar en la inclusión obviamente es sumamente necesario eso pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar nuestra forma de mirar al otro eso y una invitación a quienes nos miran y muchas gracias por haber estado acá me encantó gracias a ti por aceptar la invitación y por darte este tiempo para nosotros Lía también a ti agradecerte tú te conectaste desde fuera del Valle de la Concagua te agradecemos y también palabras de agradecimiento de salud a todos nuestros televidentes que seguramente por allá en tu zona también nos pueden haber estado viendo claro que sí aquí varios en Limacho y yo me están mirando así que estamos para ellos y invitarnos a que siempre hay un cambio siempre se puede no hay ningún techo todos pueden seguir aprendiendo y que ojalá desde los altos mandos desde el ministerio desde las universidades se hagan estos cambios que se vienen formando porque al final seríamos todos un gran equipo desde la conclusión desde la discapacidad de cómo apuntar cada una así que sería muy importante ese cambio desde mucho antes un cambio social desde las universidades y desde como decía en la otra colega en verdad se hiciera un cambio en a nivel nacional de la educación especial y lo incluyan en cosas tan mínimas como los los libros de clase muchas gracias también por Lilia a ti por darte este espacio vamos a aprovechar de dejar invitados a nuestros amigos de Limacho para que todos los jueves nos sigan con diferentes temas de educación y vamos creciendo en esta red en esta digamos comunidad de café educativo para seguir avanzando en estos temas Marianela también agradecerte a ti agradecerte los tiempos los espacios y tus tremendos aportes palabras para despedirse y saludar a tu escuela que por ahí tengo algunos saludos que te voy a leer después ya Cristian yo agradecerte a ti al canal por la invitación por el espacio por darle espacio a la educación especial por darle un momento de que la gente la comunidad nos conozca nos conozca y sepa cuál es nuestro trabajo agradecerle a todo el equipo de mi escuela las docentes equipo de rehabilitación asistente de educación sostenedora y todas las que componen el equipo de mundo color que frente a esta pandemia han hecho lo posible y lo imposible por llegar a las casas de nuestros estudiantes por llegar y darle lo que ellos requieren lo que necesitan en términos educativos emocionales contención todo lo que nosotros como educadoras dentro de nuestra vocación podemos entregar y quería también compartirles una cita de un autor Humberto Eco del libro El Nombre de la Rosa la belleza del universo no es solo la unidad en la variedad sino también la diversidad en la unidad muchas gracias por compartir este espacio muchas gracias a ti qué bella frase la que dejaste al final último mensaje mira Karen Alfaro feliz de ser parte de la gran familia escuela especial mundo color amarillas quinta región excelente mi reconocimiento a la señora directora Beatriz Gallardo gran labor Karen saludos a mis colegas educadoras diferenciales Evelyn Evelyn Rojas felicitaciones a los profesionales de la educación especial por su gran labor oye viste bueno al final creo que harta gente nos está viendo y está reconociendo y valorando el trabajo que hacen ustedes y que vayan mis felicitaciones y mi reconocimiento agradecerles una vez más agradecerles también a Seminarios Ateneo que es uno de nuestros partners que siempre nos está ayudando a veces con panelistas en estos temas y nada más que dejar los invitados para el próximo jueves a las 21 horas en otro programa de café educativo el próximo tema lo anunciamos desde ya va a ser la educación técnico profesional otro gran tema en tiempos de pandemia así que próximo jueves 21 a 30 horas educación técnico profesional vamos a estar por la señal de cultura online muchas gracias buenas noches y felicidades a todos cuídense no salgan si no es necesario no salgan no salgan no salgan no salgan no salgan Gracias por ver el video.